Así es, al fin descubrimos que los erizos con patas de humanos son canon en la serie. Buenas noches, soy su querido Robot Shaman Bot y esta noche les traigo un nuevo challenger a los resúmenes del canal. El mismísimo Sonic, donde revisaremos todas sus series desde el show que empezó todo. La del Sonic dice... Por favor cuídense, usen la cabeza o terminarán muertos. Hasta la última, Sonic X. Esa más conocida por los fanarts, Family Friendly. En esta ocasión empezaremos por Sonic y su banda, porque fue la primera serie que encontré. Además que es la más curiosa, por decirlo menos. En este show, Sonic luchará contra un Robotnik que ha tomado el control total de su mundo. Los únicos que pueden detenerlo es la Resistencia. Grupo conformado por los últimos rebeldes que Robotnik no ha podido controlar. O más bien, robotizar. Este es el castigo que recibe alguien que ose rebelarse contra el Imperio Robotnik. Su cuerpo físico será completamente reemplazado por uno robótico. Y su mente será despojada de cualquier libre albedrío. Espera, espera. ¿Esto se supone que era un cartoon mañanero? Por eso amo a los monos de los 90. Siempre olvidando al público objetivo que van dirigidos. Sonic dice, no se traumen. Obviamente nuestro héroe estará del lado de la Resistencia. No solo con sus compañeros rebeldes. Sino que con sus mismísimos hermanos. Manic, el Sonic verde. La Sonic rosa que no es Amy. Llamada Sonia. Estos hermanos se enfrentarán al bigotes. Usando el poder de la música. Instrumentos mágicos que provienen de unos amuletos místicos. Los cuales te permiten crear la cumbia indicada para cualquier problema. Y resolverlo en el acto. Vaya, como una película de Disney. Tan poderosa es su música. Que viene acompañada por un clip musical. Editado en Windows Movie Maker. Si la música no resuelve el problema. Lo harán a patadas en el cráneo. Ya que sus instrumentos también lanzan rayitos. Lamentablemente estos tres hermanos fueron separados al nacer. Ya que su madre tuvo que abandonarlos. Porque era la única manera de que se cumpliera la profecía. La cual contaba que cuando fueran mayores. Los cuatro se unirían para derrotar al imperio de Robotnik. Tal como dijo el oráculo de la serie. Un cocodrilo con capucha. ¿Por qué esto era necesario y no simplemente los entrenó desde pequeños para derrotar al mal? No tengo idea. De hecho cada vez que la serie quiere justificar un guionazo. Se saca la carta trampa de. Así lo decía la profecía. Ah claro. Así cualquiera escribe una historia. Que tramposos. Es por esto que otro de los temas importantes de la serie. Es con los chicos buscando a su mami. ¿Podrán encontrar algún día a su madre? ¿O será cancelada la serie? Antes de que esto ocurra. ¿Quieren saber que más momentos memes habrá en esta serie? ¿Y si veremos más patas? Pues quédense para averiguarlo. Y comencemos de una vez con este resumen. En el primer episodio vemos como su madre va dejando a sus bendiciones una a una en distintas casas. Donde sabía que sus padres adoptivos les entregarían amor incondicional. Sonia fue criada por la aristocracia de la ciudad. Por lo cual está tapada en ricos ricos lujos. Lo que la convirtió en alguien un poco quisquillosa. A Manic lo crió un padre luchón. Quien le enseñó las artes de ser todo. Un amigo de lo ajeno. Lo que convirtió al verdecito en alguien que le pica mucho las manitas. Cuando de cosas de valor. Por otro lado Sonic tiene la familia maceta, zeta, zeta. Una completamente normal. Quiero una. También tiene un tío sospechosamente igual a él. Pero con bigote. Lamentablemente para los muchachos. Robotnik se ha enterado de la profecía. Porque el mismo oráculo se la dijo. Pero que recuerden la profecía. Lo dice así. Por culpa del hocicón de cocodrilo. Robotnik va a la casa de los tres hermanos. Lo que resulta en la captura de todos sus padres adoptivos. Por lo cual deben rescatarlos. Pero como ninguno sabe que hacer. Deciden efectuar la gran Disney. Y tocarse una cumbia para ver si pasa algo. Bueno y no se como. Pero al final de la canción. Aunque nunca se habían visto. Terminan tocando juntos. Se enteran que son hermanos. Y quedan listos para la acción. Mmm tal como la profecía lo dijo. Me supongo. Intentan rescatar a sus padres adoptivos. Pero ya es demasiado tarde. Han sido robotizados. Y no hay manera de revertir el proceso. Luego de escapar. Sueltan un par de lagrimones. Por sus padres adoptivos. Que los criaron desinteresadamente. Durante años. Para ser víctimas de una batalla. A la cual no pertenecían. Y esto es lo último que escucharemos de ellos. Durante toda la serie. Por parte de los muchachos. Para empezar a buscar una madre. Que nunca conocieron. Cochinos mal agradecidos. Pero piensen en la profecía. En los siguientes episodios. Los chicos se encontrarán. Con maestros contratados por su madre. Para entrenarlos para la batalla final. Con Robotnik. Enseñándoles diferentes técnicas. Como el giro del demonio de Dasmania. No es que Sonic gira para el otro lado. Mira mami. Ahora soy un Beyblade. Luego de terminar el nivel. Se les otorga un teletransportador. El cual los llevará al siguiente entrenamiento. Pasarse un calabozo de The Legend of Zelda. Lamentablemente los muchachos. Están descoordinados. Ya que no están acostumbrados. A trabajar en equipo. Por lo que fallan estrepitosamente. En su primer intento. Pero en su segundo. Se improvisan una cumbia. Otra vez. Que hace bailar hasta sus entrenadores. Pasando la prueba. Sin problemas. Como en toda serie de monos. Existe el jefe final. Que no hace absolutamente nada. La mayoría de sus episodios. Y sus secuaces incompetentes. Que son regañados. Todos los demás episodios. Por perder. Siendo que el mismo los eligió. Y nunca los despide. En este caso. Es un dúo. El lobo mandón. Slim. Y el típico grandote. Medio tonto. Dingo. O no. Es el mismísimo Crash Bandicoot. A quien el lobo. Puede convertir. En cualquier cosa. Que él desee. Utilizando un dispositivo. Humillando. A la pobre cosita fea. Fuera de broma. En ese tiempo. Sega Nintendo. Y la Play. Era competencia directa. Así que no sería raro. Aprovechar de ridiculizar. A sus mascotas. Coincidencia. Yo. No lo creo. Los muchachos. Llegan a una ciudad. Perdida. En el tiempo. La cual ha sido. Una de las pocas. No conquistadas. Gracias al poder. De una poderosa piedra. Posiblemente. Una esmeralda. Chaos. Aquí es donde los muchachos. Nacieron. Inclusive. Cada uno. Tiene una cunita. Con su nombre. O dibujo. Manic. Siente mucha nostalgia. Por el lugar. Aunque nunca lo conoció. Por lo que está pensando seriamente. En quedarse. Y no luchar más. En la resistencia. Lin y Dingo. Encuentran la ciudad perdida. Por culpa de nuestros héroes. Al estarlo siguiendo a ellos. Ja ja. Y obliga a sus ciudadanos. A pagar el doble de impuestos. A Eggman. Por no declarar la renta. En años. Ja ja. La pesadilla. De todo adulto. Como no tienen para pagar. Se roban la esmeralda. Chaos. Con la ciudad perdiendo su poder. Volviéndose en. Insert de chistes sobre ciudad. Un poco descuidada que conozcan. Y déjenla en comentarios. Yo no quiero que me peguen. Es así como Manic. Recuerda la importancia de luchar. Decidiendo ponerse en acción. Nuevamente. Salvando la ciudad. De los malos. Y solo guardándola. En su corazón. Como un lindo recuerdo. Porque debe seguir adelante. Che mi madre. El Sonic Moco. Habla con la verdad. Ahora viene el capítulo. De la Sonya Blade. Siendo ella criada. En la aristocracia. Que está harta. De convivir con los puercos. De sus hermanos. Por lo que va a visitar. A una vieja amiga. Minty. Teniendo en cuenta. Que es una fugitiva. Y que robotizarán. A cualquiera. Con que se junte. Tan como le pasó. A sus padres a los tipos. Pero hey. Quizá ya no se acuerda. De ellos. Che mi madre. Es más. Su buena. Amiga Mindy. Al verla toda. Estartalada. Invita a un día. De chicas. De compras. Y belleza. E inclusive. Le regala. Un relojito. Para que esté. A la moda. Aunque sin saberlo. Ella le había entregado. Un localizador. Un robot espía. Para que la encontrara. Robotnik. Ya que este reloj. Había sido creado. Por su mismísimo padre. Aunque este. Había sido obligado. Por el malvado. A hacerlo. O si no. Este acabaría. Con su amada hija. Luego de esto. Padre e hija. Deciden unirse. A la resistencia. Junto a los muchachos. Ahora llegamos al capítulo. Donde Sonic. Será el protagonista. En Sonic Tonic. O Tónico Sonic. Robotnik. Ha descubierto. Un árbol milenario. Que ha sido protegido. Por años. Por la madre de los muchachos. El cual dejó escondido. En un místico templo. Pero Robotnik. Lo hace mierda. Sin ningún respeto. Y le saca el jugo. Literalmente. El cual se convierte. En un tónico. Capaz de otorgarle a cualquiera. La velocidad. Del mismísimo prisas. Inclusive al dingo. Finalmente. Sonic Bandicoot. Pero lo más interesante. Ocurre dentro del mismo grupo. De héroes. Manic. Y Sonia. Se sienten muy desplazados. En la serie. Ya que Sonic. Se cree el jefecito. Porque puede correr. Muy rápido. Y viajar por el mundo. Para su buena suerte. Justo se encuentran. Con el tónico de Sonic. Y como el poder. Es irresistible. Deciden darle. Una probadita. De hecho. Como no podía faltar. Se sacan. Otro cumbión. Sobre lo genial. Que sería ser. Como Sonic. Nada hacía presagiar. Que el tónico. Tenía un efecto secundario. Que te hacían crecer. Las patas. Premio doble. Para los dibujantes de internet. Que pagan las cuentas. Con su arte furrito. Sonicero. Este mismo efecto secundario. De crecimiento. También es útil. Para devolverle la vida. Al viejo templo. Que resguardaba el árbol. Al mismo tiempo. Que los hermanos. Vuelven a la normalidad. Y aceptan. Que Sonic. Siempre será. El protagonista. Por ser. El más patón. En el episodio. Número 18. Nuestros héroes. Llegan a una isla flotante. Donde por fin aparece. Uno de los personajes más queridos. Por toda Latinoamérica unida. El Knuckles. Quien está medio chiquito. La verdad. Él se encarga de proteger. La esmeralda caos. De cualquiera que se quiera apoderar. De su gran poder. Llegando a cocinar. A Slim y a Dingo. Y dárselos de comer. A su mascota dinosaurio. Vaya. Yo pensé que el Edgy. Era Shadow. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dignas de un combate en Namekusei. Dignas de un combate del Goku. Obviamente se terminan haciendo amigos. Por el poder de la música. Y también porque el dúo de malandrines. Logran arrebatarles la esmeralda caos de la isla. Con lo cual. Esta empieza a precipitarse hacia la tierra. Por lo que tiene que hacer equipo para recuperarla. Antes de que se haga miércoles. Al final Knuckles les revela un mensaje que les había dejado su mamita. Cuando pasó por esta isla. Contándoles otra parte de la profecía guionazo. La cual decía que era su destino conocer a Knuckles. Quien se uniría a ellos para salvar el mundo. En el capítulo número 20. Por fin se encuentran con el oráculo frente a frente. Quien les encomienda una prueba. Para ver si son dignos de la profecía. Enviándolos a una dimensión alterna. Para salvarla de sus explotadores. Y malvados líderes. Cosa que consiguen en un solo episodio. Siendo que no han podido salvar. Su propia dimensión en 20 capítulos. Bueno. Igual los líderes eran Slim y Dingo. Así que tampoco era como que muy complicado que digamos. Luego de superar la prueba. El cocoráculo. Les ofrece una última gota de sabiduría. Diciéndoles. Sean ustedes mismos. Y sigan a sus corazones. Consejo genérico número 301. Reproducir. En el episodio número 22. Robotnik planea un maquiavélico plan. Meter un robot espía. En el grupito de Sonic. En forma de la bendición. Del Sonic Feo. Obviamente cuando nuestros héroes encuentran al milagro. Deciden cuidarlo como si fuese su hermanito menor. Pero quien se encariña especialmente con él. Es Manic. Quien lo cuida. Lo muda. Lo mima. Lo quiere mucho. Inclusive le hace una canción de cuna cumbia. Al ritmo del Che mi mare. Tanto lo aprecia. Que inclusive lo sigue queriendo. Luego de la revelación de Robotnik. Cuando les dice que la bendición. Es básicamente. Un Furby. No. Rehusándose. A dejarlo abandonado. Cuando rescata a sus hermanos. De la base de Robotnik. Lamentablemente. En un malicioso giro del destino. Mientras Manic. Y el mini Sonic Feo. Hacían su emotivo escape. El pequeñín. Cae al vacío. Por suerte. Esta es una caricatura. Así que obviamente. El pequeño se salvar. No. 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 Pero que. No. No. No puedo. Los guionistas de esta serie. No tienen alma. Miren como dejaron al pobre Sonic Verde. Pero el valiente Manic. Decide recuperarse. Del trauma. Otorgándole. Un concierto gratuito. A los pequeños huerfanitos. Este episodio. En verdad. Se merece el. Che mi madre. De hecho. Los capítulos rompemente. Seguirían cuando Sonic. Y compañía. Se reencuentran nuevamente. Con el oráculo. Quien les encomendara. Su segunda prueba. Dimensional. Teniendo que salvar. A otra realidad. Nuevamente. Pero esta vez. De ellos mismos. Ese giro de tuerca. No me lo vi venir. En algún momento. Del espacio tiempo. De esta dimensión. Acontecimientos diferentes. Hicieron que los príncipes. Y princesa. Se tomaran muy a pecho. La profecía. Y su origen. De la realeza. Convirtiéndose. En dictadores. Aristócratas. Que tratan. Como la miércoles. A su pobre gente. Los muchachos. Deben aceptar. Su crisis existencial. Que si ellos. Hubiesen nacido. En circunstancias diferentes. Ellos habrían sido. Los malvados. Porque el poder corrompe. Y todo eso. Una serie para peques. Hablando de estos temas. Cósmico. Me encanta. Definitivamente. Sonic dice. Vivimos. En una sociedad. La única manera. Que tienen nuestros héroes. De autoderrocarse. Es uniéndose. A la resistencia. De esta realidad. Y como ya. Sus perspicaces. Y curiosas mentes. Pudieron adivinar. El líder de esta. Era el mismísimo. Jim Carrey. Quien secuestra. A los muchachos. Al pensar. Que eran sus versiones. Malvadas. De este multiverso. De la locura. Pero obviamente. Como no podía faltar. Una buena cumbia. Explica toda la situación. Y los vuelven. A niggies. Uniéndose. A la resistencia. Iniciando su ataque. Al castillo. De sus clones. Malvados. Cada uno peleando. Con su contraparte. Derrotándolos. Con la ayuda del. Ahora. Buen doctor. Pero en vez de enviarlos. Al calabozo. Los muchachos. Deciden mostrarles. Que vivimos. En una sociedad. Y el mal que habían ocasionado. En su reino. Con lagrimitas. Y todo incluido. Pero que buen arco. De redención. Así es. Como sus alternos malvados. Ya no son malos. Sino que. Pura bondad. Prometiendo. Que ahora serían. Unos muchos mejores líderes. Con nuestros héroes. Retirándose. Y comunicándole al oráculo. Que han cumplido. Su misión. Al menos. Eso es lo que creen. Porque tal vez. Los otros erizos. Estaban haciendo los buenos. Y ahora que nuestros héroes no están. Pueden ser malvados de nuevo. O sea. Que los detiene. Pero eso. Nunca lo sabremos. Lo que si sabemos. Es que reciben por primera vez. Un mensaje de su madre. De como tienen que tener cuidado. Con el poder. Si no quieren terminar así. La más afectada. Es la pequeña Zodia. Oh. Un momento. Necesito amor. Ven que tenemos mucho amor. Gracias hermano. Yo también necesito amor. En el episodio número 27. Llegan a por lejos. El arco más importante de la serie. Cuya historia tuvo que ser contada. En tres episodios. Todo parece iniciar. Como si fuese. El típico capítulo de la playa. Donde podemos ver. Aún más patas. Y material para los artistas de internet. Esto hasta que los muchachos. Se enteran de que robot. Ha obtenido recientemente. Una esmeralda caos. Lamentablemente. Los chicos playeros. No tienen ninguna forma. De localizarla. El único con una expertis suficiente. Sobre el tema. Es Knuckles. Chiquito. Este dice que no puede ayudarles. Ya que si lo hace. Su isla. Podría ser atacada. Su deber como guardián. Es protegerla. Como el cabeza dura. No quiere ceder. Los muchachos improvisan nuevamente. Un mambo. Sobre que ninguna persona. Es una isla. Y necesita de los demás. Aún así. El pequeño Echidna. No puede aceptar. La invitación. Luego descubrimos. Que el muchacho. Si desea ayudar a sus compas. Pero su abuelo. No lo deja. Ya que él. Ha implantado en Knuckles. La responsabilidad. De ser un guardián. Obligándolo a vivir. Una vida que no desea. Como era previsible. Su amistad. Es más poderosa. Que una misión. Que le encomendaron. A la fuerza. Así es como Knuckles. Se da cuenta. Que su vida. Es suya. Y de nadie más. Y lo logra. Sin ponerse a cantar. Siendo que era el momento perfecto. Para hacerlo. No. Knuckles. Alteró el orden natural. De las cosas. Es así como el pequeño. Utiliza un señuelo. De él mismo. En cartón. Para desviar la atención. De Robotnik. Mientras él. Y sus queridos amigos. Se infiltran por primera vez. En su base. Sin embargo. Esta serie. No nos dejaría. De impresionar. Y de sorprender. Ya que el dúo. De perdedores. Crash. Y el lobo. Se han robado. La esmeralda caos. Traicionando al mismísimo Robotnik. Aunque gracias al poder. De la esmeralda caos. Ellos fácilmente. Se podrían convertir ahora. En el jefe final. De la serie. Nuestros héroes. No sabían. Que esa esmeralda. La servía como fuente de poder. En la nave. Que recién habían asaltado. Por lo que al ser retirada la gema. Empieza a caer la nave. De hocico al mar. Teniendo que escapar. En el último minuto. Como todo. Un Bruce Willis. Obviamente. El corpulento Knuckles chiquito. Termina salvando a todos. Y guiándolos de nuevo. A la esmeralda. Durante ese viaje lleno de peligros. Nacería el primer chipeo. De la serie. Entre Sonya y Knuckles. Apoyándose. En los momentos de duda. Y rescatándose mutuamente. En los peores momentos. Ven. Ahí tiene más material. Para los artistas de internet. Nada se aprecia a Heard. Que esta serie. No pararía de ponerse buena. Sin tener que esperar. Al capítulo 200. Ya que ocurre otra traición. Con Dingo. Robándose la esmeralda. Chaos. Dejando al lobo. Todo botado. Pero como este es. El más tontorrón. De los personajes. Se le rompe la esmeralda. En dos. Con su energía liberándose. Ocasionando un caos. A nivel mundial. Amenazando con destruir el mundo. Ah por eso se llama caos. Desesperados. Los muchachos. Se tocan otra salsa. De como nunca. Hay que rendirse. Y que vencerán. A pesar de las adversidades. Un épico discurso. Que Knuckles manda. A la miércoles. Porque está harto. De que quieran arreglar. Todo con la música. Así que esta vez. Retrocede. En su declaración. Por emancipamiento. Y regresa. Con su abuelo. Pidiéndole ayuda. Otra vez. De rodillas. Este le dice. Que la única manera. De detener. El fin del mundo. Es que él. Y sus amigos. Se unan con Robotnik. Porque así. Dice la profecía. Y realmente. Es lo más inteligente. De hacer. Ya que a Robotnik. También le conviene. Que el mundo. No se haga tiritas. O no va a tener nada. Que gobernar. Como era de esperar. Cuando sus camaradas. Escuchan esto. De la boca de Knuckles. Le responden con. Sonic dice. Que dibujes un bosque. Y te pierdas allí. Ya que nunca harían equipo. Con el malo final. De la serie. Es entonces. Cuando viene. El giro final. Ya que Knuckles. El mejor personaje. Decide traicionar. A sus puntiagudos amigos. Y entregarse a Robotnik. Ya que confía. En su abuelo. En que es la única manera. De salvar al mundo. O no. La traición le intriga. Ya no puedo más. Sobre todo. Por el romance. Ya que Sony. Está destrozada. Porque sabe que Knuckles. Está en un inminente peligro. Y lo más probable. Es que sea. Robotizado. Por otro lado. Knuckles se da cuenta. Que ha cometido. Un error garrafal. Ya que Robotnik. Le pide. Una condición. Para ayudarlo. A salvar el mundo. Capturar. A sus propios amigos. Lamentablemente. El equidna. No tiene otra opción. Así que se reúne con ellos. Para llevarlos directamente. A su perdición. La trampa del malvado bigotudo. Con su corazón todo roto. Hasta que llega el momento. En que decide mandar el mundo a la basura. Cuando se entera que Robotnik. Planeaba robotizar a sus amigos. Rompiendo el trato con el malhechor. Eligiendo la amistad. Y por qué no decirlo. El amor. Mandando al mundo a la B. A pesar de todo. Ambos bandos se ven obligados. A ser equipo. Cuando Dingo. Absorbe el poder de la esmeralda caos. Y se transforma en Akira. O el crash feo. De su reboot malo. Como no podía faltar. Las cumbias volvieron. Y esta vez. Si resuelven el problema. Otra vez. Aunque podría pensarse. Que esta vez. El muchacho. Si se uniría a nuestro trío. El abuelo aún le recuerda. Que su deber. Es ser el guardián de la isla. Por lo que Knuckles decide quedarse. Pero prometiendo que siempre tendrían. Un aliado. Y un lugar donde volver. En su isla flotante. Al mismo tiempo. Que también Sonya le promete a Knuckles. Que en la resistencia. Y junto a ella. Siempre tendrá. Un segundo hogar. O por fin. El chipeo es oficial. Pero la telenovela seguiría. En el siguiente capítulo. Cuando Robotnik se quiere casar. Con la madre de los muchachos. ¿Pero qué? Siempre fue furro. O por Dios. Pero al final. Todo era falso. Porque en verdad. Su madre. Nunca estuvo allí. Para suerte de todos. La verdadera madre de los muchachos. Aparece para salvarlos. Y aunque vuelve a desaparecer. Porque la profecía lo dice así. Es primera vez que ven a su madre. En carne y hueso. Por lo que desde ahora. Seguirán sus aventuras. Con energías renovadas. En el episodio número 35. Tenemos aún más patas. Y desde aquí comienza. El arco final de la serie. En el episodio número 36. En el episodio número 36. Robotnik está empezando a capturar. A miembros de la resistencia. Y nadie sabe cómo lo está logrando. Esto se los comunica. Otro de los líderes de la resistencia. Su gran amigo. León. Que día a día. Ve cómo sus fuerzas. Se van viendo. Mermadas. Es en ese momento. Cuando Sonic decide. Ir a buscar a sus compañeros. Pero ya es demasiado tarde. Todos ya han sido robotizados. ¡Ja! Esto se pone cada vez más turbina. Bueno le pasa por ir solo. Al muy tarado. Por lo que sus amigos. Deben ir a rescatarlo. Incluyendo al león. Quien aprovecha de contarles. Donde había estado su padre. Todos estos años. Había sido robotizado. Hace mucho tiempo. Y estaba siendo utilizado. Como una de las manos derechas. De Robotnik. Todo este tiempo. Gracias a sus habilidades científicas. En la robotecnia. Leóncito. Había visitado a su padre. A escondidas. Todo este tiempo. Para ver cómo estaba. Aún sabiendo. Que nunca se podría. Comunicar con él. Así que la dicha de este. Es grande. Cuando gracias a los instrumentos. Del Sonic Team. Puede devolverle la conciencia. A su padre. Aunque este efecto. Solo durará. Unos segundos. Aunque es tiempo suficiente. Para que ambos. Se vuelvan. A reencontrar. Chemi y Mare. El padre aprovecha. De entregarle a su hijo. Un dispositivo. Para tener acceso total. A la fábrica de Robotnik. Y destruirla. Para que no se sigan perdiendo. Sus compañeros. Con la promesa. De que algún día. Lo rescatarían a él. Y a todos. Los que han sido. Robotizados. En el capítulo número 38. Luego de la derrota. Número un chileón. Del lobo y el dingo. Robotnik. Al fin se da cuenta. Que sus secuaces. Son una mierda. Creando un nuevo ayudante. Llamado Art. Un pequeño androide. Capaz de absorber el metal. A su alrededor. Para convertirse en Vimax. Pero feo. Disney. ¿Acaso lo volviste a hacer? Esta nueva forma de vida. Se convertirá. En una especie de Terminator. Dándole caza incesante. A nuestros héroes. Hasta verlos eliminados. De hecho. Lo intentan vencer. Exactamente de la misma forma. Que nuestro amigo Arnold. Desapareció. Desintegradito. Sin embargo. Solo consiguen derretir su armadura. Dejando su esqueleto metálico. Intacto. Lo cual le permite. Volver a fabricar. Otro cuerpo. Con el metal cercano. Viejo. Está rotísimo. Este sí que es un jefe. Final. No como los que tengo en casa. Pero justo cuando se dirigía. A desintegrarlos. En su incesante cacería. Art. Escucha a los muchachos. Tocar una bella melodía. Ya empezamos. Sobre como ellos luchan contra Robotnik. Por el bien mayor. Y han perdido amigos. En el camino. Todo esto para que Art. Reflexione y decida. Que Zenda quiere seguir. De aquí en adelante. Si adivinaron. Nuevamente. Momento Disney. Y el robot se vuelve bueno. Luego de terminar el cumbión. Fortificando su amistad. Mientras el robot los ayuda a infiltrarse. A otra fábrica robotizadora. De Robotnik. Para destruirla desde adentro. Sobre todo se hacen re amiguis. Con Manic. Seguramente para darle por fin un final feliz. Luego del último amigo robot que perdió. Que bueno. Porque el capítulo anterior. Me dejó re traumado. No. Está pasando otra vez. Cuando nuestros héroes quedan atrapados. Justo en la típica trampa que te convertirá en sándwich. Nuestro héroe. El Vimax feo. Se sacrifica. Para que los muchachos puedan escapar. Con una última mirada. Hacia su amigo Manic. Manic no solo vuela a la fábrica de Robotnik. Con bombirijillas convencionales. Sino que también con fuegos artificiales. Para conmemorar el sacrificio de su robótico amigo. Que pierde por segunda vez. La serie patriste. Por fin llegamos al último episodio. De esta épica epopeya. En el episodio número 40. Con nuestros héroes jugando al Oculus Rift. Se han vuelto tan pro-god. En los videojuegos. Que han podido trasladar. Esas habilidades ganadas. Directo al mundo real. Permitiéndole ya destruir. La mayoría de las fábricas de Robotnik. Vaya que rápido avanzó la trama. Es como si quisieran apretar todo. Para el último capítulo. Dejando al pobre malvado. Al borde de la derrota. Esto hace enfurecer al villano. Planeando un malicioso plan. Para esto introduce un nuevo jugador. Al server. De Sonic. Él les muestra. Que pueden hacer trampa. Dentro del juego. Permitiéndole hacer cosas. Que no están. Permitidas. Ofreciéndole este código trucazo. Para que ellos también puedan realizarlo. Obviamente nuestro héroe. Sonic no aceptaría. O sea no. Después de todo lo Sonic dice. Bueno termina aceptando. Así es. Sonic no solo se vuelve un amigo de lo ilegal. Sino que descarga a su computadora. Archivos que le pasó un literal desconocido. Sonic dice. Soy un imbécil. Este malicioso código. De alguna manera. Envía el cuerpo material de Sonic. Al interior del juego. Por lo que si ahora. Sonic y Manic. Son destruidos en el juego. También ellos perecerán. En el mundo real. Ha. Sonic lo hizo primero. Sin darnos cuenta. Esta gran batalla. Se ha convertido en el primer enfrentamiento. Entre Robotnik y Sonic. Durante toda la serie. Una batalla legendaria. Casi tan épica. Como la velada de Ebi. Cuando todo parecía perdido. Entra para salvarlos. Sonia. Como New Schellenger. Rescatando a sus queridos hermanos. Y escapando para hacer tiempo. Mientras Leóncio detecta el satélite. De Robotnik. Para destruirlo. Y sacarlo del juego. Por un reporte. Baneado de por vida. Por último. Los hermanos. Usarán sus habilidades videojugiles. Por última vez. Cargando de bombirijillas. Tres naves. Las cuales serían. Manejadas. Como drones. Enviándolos directamente. Donde está Robotnik. Acabando con él. Y sus fábricas. Al mismo tiempo. Para siempre. Terminando el show. Con un sentenciador. Game over. Robotnik. De Sonic dice. Se acabó el juego. Robotnik. El mismo game over. Que le pusieron. A su serie. Porque fue cancelada. Ja. Espero que les haya encantado. Este video de Sonic. Y espero de todo corazón. Haberles dado. Más material. A los artistas. Del erizo. Familia. Hoy se come. Si les ha gustado. Este video. Me ayudaría muchísimo. Que me dejasen. Un me gusta. Y se suscriban. Con campanita y todo. Para que sepan. Cuando suba. El siguiente video. Síganme. En redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Muchas gracias. Por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.